buenos días bienvenidos a mi canal de youtube muchas ganas de hacer este vídeo tenemos hoy un vídeo especial que es el vídeo de la carrera UTBB es que vamos a hacer la maratón la MCC muchas ganas de estar allí en la línea de salida lo que me habéis seguido o quienes estáis viendo está este vídeo pues ver la lista de sección que he creado para esta carrera como nos hemos estado preparando estos últimos días de preparación días de carga de volumen de calidad entre los cruzados pero bueno el vídeo de hoy va a ser vídeo de material ya sabéis que la zona donde se hace la carrera que es Chamonix que es Francia queda muy cerca del pueblo de mi familia así que es un sitio que ahora en esta época igual te hacen 4 grados igual te hacen 27 grados entonces hay que tener un poquito de cuidado de hecho en la carrera como vamos a ver ahora que obliga a llevar tres tipos de kits digamos obligatorios os voy a decir cuál es mi kit básico mi kit básico es una mochila yo no sé aún preguntar a la organización yo me lo llevo si porque me cabe todo lo he probado y me cabe todo en un cinturón así que no es aún si mochila o cinturón se preguntará allí teléfono móvil que llevaremos este luego manda de supervivencia que es el típico kit que tenemos con el otro móvil manta manta silbato dinero y una pastilla de fortasec porque ya sabéis que a veces de costar a ir al campo luego nos piden también banda elástica que aquí la tenemos con las medidas también tenemos dos bolsas ti pues por ejemplo si quisiéramos llevar algo más así un poquito más apretado por ejemplo como el cortaviento y ahora os lo enseñaré luego nos piden documento de entidad evidentemente nos piden un vaso aparte de los bidones y damos un vaso de plástico de toda la vida nos piden reserva de agua mínimo un litro llevamos aquí el litro de estos que se abre y se cierra son muy cómodos para llevar en la mano o en el cinturón y luego también tenemos otros dos de los que típicos de salomón que vienen con la mochila de tuerca gruesa luego nos piden reserva alimentaria mínima 800 kilocalorías ahora sólo he puesto un gel porque he pedido unos geles y aún no me han llegado pero seguramente nos llevemos yo calculo unos 5 o 6 igual 7 geles luego también llevaré Durvital que son cafeína son como 8 café pues son 300 miligramos cada pastilla si supongo que nos llamaremos una o dos máximo de hecho llevamos diez días casi haciendo descarga de cafeína para volar volar porque a mí me afecta mucho la cafeína y de verdad que nos va a servir muy bien seguimos con él con el material de kit básico luego nos piden gorra o madana uff nosotros ya tenemos nuestra gorrita motívate que ya sabéis que es muy cómoda y sobre todo hay que tener cuidado allí porque si llueve poquito a nosotros les iría genial porque estamos entrenando a 30 y pico grados así que el cuerpo irá mucho más relajado entonces contrarrestará un poquito a la altura que allí hay aquí no tenemos si sale sol pues se puede llegar a pasar mal entonces no vendrá bien y si llueve muchísimo va a ser un problema porque entonces se convierte la carrera mucho más lenta técnica etcétera 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 sobre todo las raíces que tiene por el recorrido que eso se vuelve una pista de patinaje luego nos piden la chaqueta con capucha bueno como me desea impermeable tenemos sellado llevamos esta sí que es cierto que no pone que es un 10.000 es un impermeable siempre utilizado sin ésta tenemos sellado así que como no lo tenemos muy claro hemos cogido también otro impermeable del típico 20.000 de montane por si no lo pidiesen en principio ya de esto vale llevaré las dos o tres cosas que no tengo muy clara al lado y a ver qué pasa supongo que también esperarán un poco la climatología yo lo que he visto es que pone lluvia así que un poco de lluvia así que en principio no deberían de adquirir demasiadas cosas porque parece que va a ser una temperatura normal nada extremo luego nos piden pantalón o malla larga de pierna larga pero yo también tengo dos incógnitas le tengo aquí porque yo tengo la malla larga que la llevo por si acaso pero mi idea sería llevar esto que es el pantalón largo mucho más cómodo súper ligero también no voy a ser sincero ya puede caer la de dios que yo no me voy a poner ni el pantalón ni la malla larga vamos tendría que morirme de frío al final nos olvidemos que son 40 kilómetros y la idea es hacerlas bastante rápido agónico entonces tendrían que hacer tres o cuatro grados para que yo me tuviera que poner algo así pero bueno por eso yo quiero llevar lo más ligero posible esa es la idea así que a ver qué me permiten llevar si me llevan las dos opciones siempre mejor llevar en estas carreras un poco más importantes algo de más porque luego pueden ser un poco exigentes algunas cosas y te puedes encontrar con un problema tonto y al final lo que queremos es correr y pasárnoslo bien vale luego nos dicen kit canícula que me imagino que será kit si hace el calor de cómo está haciendo aquí en Ibiza que te dicen gafas de sol que yo ya llevaré yo siempre llevo ya la siroco a conjunto con la equipación luego nos piden gorra sahariana que no tenemos o algo que permita cubrir la cabeza la nunca entonces mi idea era la gorra más por ejemplo un buff que es todo el típico te lo pones aquí y te pones el buff aquí en el cuello tal y puede valer luego nos piden crema solar que ya la tenemos allí y reserva de agua al menos dos litros esto lo puedo entender entonces qué pasa que en otro momento lo llevamos porque llevamos el litro de la mochila y el litro separado si llevamos cuatro soflas luego lo que yo siempre digo tú te puedes pedir un litro y luego tú puedes llevar lo que quieras puedes llevar más o menos puedes llevar los dos soflas vacíos quiero decir luego está kit de invernal kit de invernal es por si hiciese mucho frío realmente bajasen muchísimas temperaturas y entonces piden una segunda capa térmica la parte de arriba entonces aquí yo he cogido varias opciones yo he cogido una una camiseta larga técnica de Eurofight luego nos piden gorro si hayamos un gorro de esto de alpinismo ya duro como si suésemos mon blanc luego nos piden guantes llevamos aquí también los guantes y el sobre el pantalón impermeable que estamos otra vez en la misma opción como veis más o menos se combinan los tres kits sí luego claro también una cosa que no te pone yo he llevado estas gafas pero se le puede cambiar el cristal por foto cromáticas también pensar que nosotros en principio las vamos a utilizar nosotros no vamos a ver de noche entonces si llueve mucho nos levantamos las gafas aquí ya está pero entiendo que a lo mejor la gente que a lo mejor te hace una carga un poquito más larga tipo ccc, UTMB, TDS a lo mejor le convendría llevar una que pudiese cambiar las lentes directamente foto cromática porque es verdad que de noche te pueden entrar con el viento y tal mucho porque digan los ojos y ya vas cansado tal por mirar el frontal y tal y no es mala opción y eso nadie lo pone más cosas que no os he contado si zapatillas hemos elegido ir con las torrent estábamos entre las salidas speed ld y las torrent os podría decir que las he elegido porque despega mi equipación que es verdad pero no las he elegido porque tienen un poquito más de taco un poquito más de taco que las salidas speed ld están bastante consumadas bastante utilizadas pero aún así aunque lleven trescientos y pico kilómetros ya el taco está más o menos bien como veis la zapatilla está más o menos bien así que yo creo que es una buena opción luego pensar que yo me quiero sentir ligero y por eso estoy buscando este tipo de zapatillas y bueno esto sería todo ya de salme suerte esperemos que se nos haga corta la carrera nos hagan los objetivos ya próximo vídeo así va a ser ya los viajes hacia allí como en la feria de corredor no veremos con juanma mucha gente que estaréis por allí bueno todo lo que pueda grabar voy a grabar así que nada de salme suerte seguirme ya tengo el número de dorsal vale lo pondré podéis seguirme también en instagram o las redes sociales así que salme suerte un abrazo y nos vemos en chamonix hasta luego